Cantantes fallecidos de renombre fueron honrados con el espectáculo musical La Catrina, en el que más de 17 caballos formaron parte del montaje familiar que gira en torno a las tradiciones del Día de Muertos. Pedro Infante, Lola Beltrán, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Rocío Durcal, Antonio Aguilar, Selena, Joan Sebastián, Lucha Reyes y Chabela Vargas son los intérpretes a quienes se les recordó con esta puesta en escena. A lo largo de dos horas el público disfrutó de un show ecuestre cuyos ingredientes principales son emblemáticas canciones, danza contemporánea, actuación y malabares con fuego. Un majestuoso altar que incluyó flores de cempasúchil, velas, calaveras y alimentos fue colocado al centro de esta área donde se desarrolló el show con los equinos. En este marco se le explicó al espectador detalles acerca de los altares, desde la ascensión de las almas hasta las cinco etapas de duelo que viven las personas cuando pierden a un ser querido. En cada cuadro musical se dieron detalles de los intérpretes a los que se les rindió tributo y se explicó cómo fue que dejaron huella en el país. Con información e imágenes de Armando Pereda, Notimex.